hola qué tal bienvenidos a mis celabros el día de hoy les tenemos el unboxing de este vivo y 0 3 donde vamos a revisar cada una de sus especificaciones técnicas y todo el contenido al interior de su caja así que comencemos gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en otro vídeo más ahora tenemos el unboxing de este vivo y 0 3 que nos han facilitado nuestros amigos de vivo para que podamos hacerle el unboxing y la correspondiente reseña a este dispositivo vemos una presentación bastante limpia prodija una caja totalmente de un blanco inmaculado como ya vivo nos tiene acostumbrado en lo que son sus productos vamos viendo aquí si tenemos alguna especie de spoiler de las especificaciones técnicas de este smartphone por supuesto que si ahí podemos ver incluso hasta el color así que vamos a proceder ahora inmediatamente a romper este sello con el cual viene este teléfono para poder ver el contenido de este smartphone y todo lo que hay dentro de su caja contenedora y ahora vamos a quitarle la tapa de la caja está bastante ajustada así que la vamos a dar un empujecito y un poquito de ayuda y o bola ahí está bola qué linda sorpresa y tenemos que nos amuestra las especificaciones técnicas del teléfono en la pantalla lo cual lo agradecemos pero no vamos a arruinar el unboxing vamos a quitar este actor principal de un poquito de su caja para dejarla al costado miras ya se ve bastante bonito pero no vamos en directo al grano vamos viendo qué es lo que tiene el resto del contenido para poder centrarnos después netamente en el teléfono vemos que viene con su funda de protección de silicona la cual siempre agradecemos que nos entreguen la protección de el smartphone junto con el producto así que viene ahí vivo muchas gracias también están las pólizas de seguro y los manuales para que también los puedas leer con detalle ahí también están los puntos principales para poder configurar básicamente tu smartphone también agradecemos que venga incorporado el cargador dentro de lo que es el producto así tú puedes llevarte la experiencia por completo a diferencia de otro fabricante así que viene ahí vivo sigue ahí marcando la diferencia y aquí también tenemos nuestro cable de carga el cual también te va a servir para transferencia de datos con distintos dispositivos como también te hemos mostrado en el canal evidentemente también viene ahí este pincho con el cual vamos a poder abrir la ranura con la cual podemos insertar cierto nuestros chips de telefonía así que en detalle esto sería todo el contenido que hay dentro de la caja de presentación el smartphone la funda protectora el cable de transmisión de datos el cargador y los manuales y la póliza y nos vamos de lleno al unboxing del actor principal a este vivo y 03 y podemos ver que dentro de lo que es esta bolsa anti estática ya se trasluce el bello color del smartphone y el módulo de cámara así que con mucha sutileza vamos a quitar aquí lo que es la bolsa que protege al smartphone y ahí podemos ver las primeras características del mismo vamos y no ahora a ver la parte de atrás y ahí podemos ver que es un bello color el cual evidentemente va cambiando según las tonalidades a medida que le vayamos pasando cierto un haz de luz como puedes darte cuenta al igual que los otros modelos que también hemos revisado dentro de el canal en tanto el vivo v30 light como el vivo v30 no quedan las huellas dactilares impregnadas en la parte posterior del smartphone lo cual agradecemos sinceramente porque finalmente el teléfono parece mucho más limpio al respecto no me encanta también el hecho de que también sea de pantalla totalmente planas y bordes cuadrados lo cual finalmente eso a mí como usuario me transmite mayor seguridad mayor ergonomía y eso me transmite mucha mayor seguridad de tenerlo en mi mano de que no se me vaya a resbalar también podemos destacar que además de ser un equipo bastante bonito es un equipo muy liviano como te puedes dar cuenta aquí solamente pesaría 185 gramos según el fabricante lo cual nosotros vamos a tratar de corroborar cierto con nuestra pesa y ya empezamos a notar ciertas diferencias con otros modelos ya que por ejemplo la ranura del chip vendría cierto en el costado y no en la parte inferior porque estamos siempre acostumbrados y además de aquello también tendría un espacio para una tarjeta micro sd de un terabyte de almacenamiento por lo tanto este smartphone también se le puede expandir lo que es la memoria de almacenamiento que ya viene de por sí con una buena cantidad vamos a ir de lleno también a lo que son las especificaciones técnicas pero ya también destacamos que no solamente en esa ranura ingresa el chip de telefonía sino que también un chip de perdón una tarjeta de almacenamiento con la cual tú puedes expandir hasta un terabyte de almacenamiento de el smartphone vemos también ahí que tiene una bella pantalla eso sí los bordes son un poco más gruesos que lo que hemos visto en lo que es la serie v recordemos que esta es la serie de entrada de vivo por lo tanto vamos a encontrar algunas diferencias con respecto a los gamas medio de vivo y obviamente a los topes de gama de la marca sin embargo cuando nos fijamos en la parte inferior del smartphone podemos ver un conector que por lo general la mayoría de las marcas ya lo han quitado y es el famoso jack de audio el cual nosotros agradecemos que haya sido incorporado en este modelo porque finalmente la experiencia de audio mejora mucho al tener directamente una conexión cableada directamente entre tus smartphones y tus audífonos es mucha mejor la experiencia que tenerlo con audífonos inalámbricos así que por ese sentido súper bien y otro de los cambios importantes de ubicación que se podría estar dando aquí que justamente el parlante ya no estaría en la parte inferior sino que estaría ubicado en la parte superior del smartphone lamentablemente no contamos con algún lector de huella dactilar ni debajo de la pantalla ni tampoco en lo que es el botón de bloqueo por lo tanto los únicos dos mecanismos de protección que ofrece en este caso este vivo y 030 son el bloqueo a través de algún código pin y también lo que es reconocimiento facial el cual es en 2d por lo tanto tampoco es tan seguro porque si hay alguna persona que se parezca bastante a ti el teléfono se va a desbloquear así que lo recomendable es tener un código pin bastante seguro como te puedes dar cuenta el proceso de configuración del reconocimiento facial es bastante sencillo y una vez que tú desarrollas todo este proceso finalmente el teléfono te va a preguntar con cuál clase de configuración quieres trabajar si con las versiones antiguas de android donde teníamos la botonera en la parte inferior o ya ahora trabajando con la gesticulación en pantalla para poder desplazarnos más rápidamente que es la opción que yo también escogí si te puedes dar cuenta la fluidez de la pantalla es bastante aceptable y aunque es un modelo de entrada eso no quiere decir que por ejemplo no posea altas tasas de refresco esta pantalla la tasa de refresco que ofrece también en una tasa de refresco adaptativa entre 60 a 90 ejercicios así que por ese lado súper bien vivo vamos ahora a continuar con lo que es el resto del análisis de las especificaciones técnicas vamos a ver realmente cuánto es lo que pesa este smartphone en nuestra balanza y ahí te puedes dar cuenta que pesa 186 gramos según lo que indica nuestra pesa más adelante vamos a ver lo que son las especificaciones técnicas del smartphone y una vez que ya lo hemos probado sin la funda de protección de silicona siempre nosotros recomendamos que le coloques estas fundas de protección porque finalmente con eso aumenta la adherencia aumenta la protección resistencia a caída también destacamos que esta funda de protección me gusta bastante porque protege cierto de sobremanera lo que la pantalla a tener esta especie de sacado cierto tiene un espacio de sobresaliente sobre la pantalla por tanto le da una protección mucho mayor principalmente lo que son los bordes y las esquinas por lo tanto de ese sentido también se aumenta lo que es la protección evidentemente también cierto estas huellas van a quedar marcada en este protector de silicona lamentablemente pero bueno es parte de lo que son las fundas de protección finalmente lo mejor en algún futuro vamos a tener también fundas de silicona donde las huellas dactilares no queden impregnadas como te mencionaba también trae la protección para lo que es el módulo de cámara pero principalmente me gusta mucho porque ahora también sobresale bastante como para proteger lo que es la pantalla y eso principalmente donde se resalta más es justamente en la parte de las esquinas del smartphone que por lo general es donde más mueren todos nuestros dispositivos al momento de las caídas principalmente y las caídas en las esquinas del teléfono donde finalmente todos los la mayoría de los smartphones mueren así que en ese sentido siempre la recomendación es colocarle esta funda de protección de silicona así que una vez que ya la tenemos instalada dentro de nuestro smartphone vamos a ver cuánto aumentó el peso de este dispositivo dispositivo y llegamos a las cifras de 204 gramos por tanto no es tanto lo que aumenta el peso sigue siendo un dispositivo bastante liviano y que también tiene una muy buena batería vamos ahora a revisar lo que son las especificaciones técnicas de este vivo i03 este smartphone tiene un acabado brillante con parte trasera de plástico sin dejar marcas de huellas dactilar dentro de lo que es el cuerpo del smartphone cuenta con una certificación de protección ip54 por lo tanto resistente al polvo y salpicaduras de agua y los colores de presentación de este modelo son el negro cósmico que es el que te presentamos en este unboxing y también está el verde gema las dimensiones de este smartphone son 163,63 milímetros por 75,58 milímetros y en cuanto a lo que es el espesor tiene 8,39 milímetros con un peso de 185 gramos la pantalla tipo led lcd de 6,56 pulgadas con una frecuencia adaptativa de hasta 90 hercios con una resolución de 1612 x 720 en cuanto a lo que es el procesador es un octa core helio g85 de 12 nanómetros cuyas velocidades lo estás viendo dentro de lo que es esta ficha técnica en cuanto a lo que es la memoria ram viene con 4 gigabytes de ram dedicados y también puedes sacar del almacenamiento 4 gigabytes prestados por tanto tendríamos un total de 8 gigabytes en total el almacenamiento es de 128 gigabytes en total los cuales también se pueden expandir hasta un terabyte más con una memoria expandible que se le puede ingresar en la ranura que te mostramos al comienzo de este vídeo en cuanto lo que es la capa de personalización estamos trabajando ahora con fan touch en su versión 14 el cual está pasado en android 14 siguiendo ahora con lo que es el módulo de cámaras contamos con dos cámaras en la parte posterior la principal con una apertura de 2.2 de 13 megapíxeles y también tenemos una cámara con sensor de profundidad con una apertura 3.0 de 2 megapíxeles en cuanto a lo que es la cámara frontal contamos con una cámara frontal de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 la cual está con un recorte perforado alineado al centro de la pantalla los sensores que tiene este smartphone serían acelerómetro o luz ambiental sensor de proximidad y motor en cuanto a las opciones de navegación tiene gps beidu glonass galileo q z ss y una batería de iones de litio de 5000 miliamperios con una carga de 15 watts en cuanto a lo que es la conectividad posee 4g wifi de doble banda bluetooth de la versión 5.0 fm un chip simple de telefonía no tendría la opción de dual sim y tiene el puerto de conexión y de carga también a través de un usb tipo c 2.0 así que por lo tanto muchachos nuestras primeras impresiones con respecto a este vivo y 0 3 es un dispositivo bastante bonito agradecemos que también tenga la pantalla totalmente plana y que además cierto tenga los bordes cuadrados que otra cosa también nos agradó bastante las primeras impresiones que venga con esta opción de poder ampliarse hasta un terabyte dentro de lo que es la misma ranura donde se incorpora el chip de telefonía otra de las cosas que también nos gustó mucho es la incorporación de este jack de audio lo cual también agradecemos y que el protector de silicona ahora también sobresalga un poco con respecto a la pantalla para entregarle mayor protección pero dentro de lo que son las especificaciones técnicas estamos conscientes de que es un teléfono de entrada por lo tanto no vamos a tener probablemente las mismas experiencias que tuvimos con el vivo v30 light o con el vivo v30 eso hay que dejarlo totalmente aclarados desde el comienzo para no fantasear con falsa expectativa ni decirles a ustedes cosas que en el fondo tampoco van a hacer este es un dispositivo de entrada que también ofrece vivo como alternativa para otros usuarios con distintos requerimientos pero evidentemente a lo mejor va a presentar limitaciones con respecto a algunas cosas pero probablemente nos va a ofrecer un montón de beneficios por otras así que todas estas cosas te las vamos a comentar por supuesto en la reseña de este smartphone que vamos a preparar en los siguientes días y bien muchachos esto ha sido el unboxing de este vivo i03 así que si le ha gustado las especificaciones técnicas y lo que le hemos mostrado en este vídeo de unboxing de este dispositivo déjenlo saber aquí en la caja de comentarios si te ha gustado este vídeo por favor regalarnos un like aprovecha de suscribirte en nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo en nuestra plataforma se te notifique de lo mismo así que muchachos si tienen dudas si tienen preguntas si tienen consultas acerca de este vivo i03 déjenlo aquí en la caja de comentarios cosa de que nosotros cuando le hagamos la reseña a este dispositivo la podamos resolver en el mismo vídeo yo soy Paco esto es mis labros y te espero en el siguiente vídeo donde seguiremos conversando de lo que más nos gusta y nos apasiona a todos que es tecnología cuídense mis compas un abrazo y chau chau chau